Ok, perfecto. En un segundito. Ok, bueno, nada más confírmeme que ya ven la presentación. Ya, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues voy a comenzar. Yo soy el doctor Michael Crudón. Yo soy radiólogo intervencionista. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la carrera de Medicina. Hice la especialidad en el Hospital López Mateos del Issste en Radiología y Radiología Intervencionista en el Hospital General de México. Actualmente yo trabajo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Bueno, vamos a ver. La anatomía renal y de las vías urinarias está enfocada a anatomía radiológica como tal. No es un respaso de anatomía morfológica que ya lo tuvieron en semestres previos. Esto es rápidamente una clase que les intenta enseñar cómo ver las estructuras que conforman la vía urinaria en los diferentes métodos de radiología. Vamos a comenzar con los riñones. Los riñones se encuentran hacia la pared abdominal posterior, justo por delante de los músculos paravertebrales, lateral en los músculos psoas, que aquí los alcanzamos a ver en este esquema. Estos son los músculos psoas, los músculos paravertebrales. Y aquí están los riñones localizados en los espacios perirrenales que están delimitados de color verde, que se encuentran en el retroperitoneo. El retroperitoneo se divide en varios compartimentos. Aquí en color rosa podemos ver el espacio pararenal anterior, el plano mesentérico del retroperitoneo. Y también tenemos en naranja el espacio pararenal posterior, la fascia o el plano retrorrenal, que es este en color amarillo. Y vemos que los riñones están en este espacio verde, que es los espacios perirrenales propiamente, que están delimitados por la fascia de gerota. Bueno, los riñones son órganos pares, que tienen forma de frijol. En diferentes libros vamos a ver que manejan diferentes parámetros de medida. más o menos entre 10 a 14 centímetros de largo por 5 a 6 centímetros de ancho, de 3 a 5 centímetros de diámetro antero posterior. Va a variar en relación al tamaño de la persona y en cuestiones de raza. Aquí en el lado derecho vemos una imagen de tomografía en un corte axial, donde vemos, bueno, este es un paciente que tuvo una perforación del duodeno, por eso vemos que hay aire que diseca el retroperitoneo, pero aquí nos permite ver los riñones que están dentro del espacio perirrenal, que como está encerrado, no le afecta el aire. Sin embargo, aquí vemos el saco de Morrison o el fondo de saco de Morrison o el receso hepatorrenal. Vemos los planos retromesentéricos y el plano retrorrenal y el espacio pararenal posterior. Bueno, como les decía, los riñones son órganos pares que tienen forma de frijol o de habichuela. Depende qué bibliografía tomen. Lo que yo quiero es que ustedes se queden con la imagen mental de que el riñón es como un frijol y donde está la parte blanquita del frijol, aquí correspondería a esta parte que es el hirio renal, como si lo hubiéramos arrancado de esa parte. El riñón se divide anatómicamente en dos partes principales, que es la corteza renal y la médula renal. En la corteza renal existe del 70 al 80% de los glomérulos y en la médula es el 80% de los túbulos colectores, que al final van a formar, en la médula se va a formar el calis menor en cada proyección medular. La corteza tiene unas proyecciones hacia el interior del riñón que se llaman columnas de vertín y la médula también se le conocen como pirámides de malpille. Bueno, en el hirio renal tenemos el sistema colector, que es la pelvis renal, es lo más anterior, después le sigue la vena renal y la arteria renal. Este en el lado derecho es un esquema donde tenemos la irrigación del riñón, principalmente se va a dividir en cinco ramas. Hay muchas variantes de la irrigación, pero son cinco ramas principales segmentarias en las cuales se divide la arteria renal. La primera es la arteria posterior, que va a irrigar la parte central y posterior del riñón, toda la cara posterior, pero hacia la parte central. Después hay la rama apical, que va a irrigar todo el polo superior, tanto en su cara anterior como en la cara posterior. La arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria media, que solamente irrigan la parte superior y la parte inferior de la línea interpolar de la cara anterior y la arteria segmentaria inferior, que va a irrigar tanto la cara anterior como la posterior del polo inferior. Obviamente, el riñón se divide, para su estudio en radiología, en el polo superior, el polo inferior, y la línea interpolar, que es una línea imaginaria trazada al nivel del indio renal. Bueno, aquí ese es un esquema en un corte transversal del riñón, donde vemos que entre las arterias posterior y las arterias, sea superior y media de la cara anterior, hay un área pequeña donde no hay vascularidad. Es el área vascular de Brodel, y esto sirve para realizar, o sea, para identificarlo y realizar algunos procedimientos quirúrgicos, sobre todo de mínima invasión, como colocación de nefrostomías o la nefrolitotomía percutánea. Incluso para algunas cirugías, abren sobre esa área para hacer una extracción de un litopiélico, una extracción abierta. Bueno, eso ya lo van a ver mucho más adelante con mayor detalle, pero en esta área tiene esa importancia que es el área con menos vascularidad, por lo cual sirve para poder entrar con alguna aguja o con algún tipo de cirugía y poder llegar al sistema colector, que es este. Ok, bueno. Ahora sí vamos a ver la parte buena de esto. Ahorita hay una placa, aquí tenemos una placa simple de abdomen en proyección anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, donde vamos a identificar las siluetas renales. Aquí, con la flecha, creo que sí la ven, estoy delimitando la silueta del riñón derecho y aquí, con el cursor, sigo delimitando la silueta del riñón izquierdo. Esta es una placa, pero esta es una fase nefrográfica en un estudio de urografía excretora, donde se toma la proyección al minuto de haber aplicado medio del contraste endovenoso. Por lo tanto, vemos que hay mayor contraste entre la silueta renal y estructuras adyacentes como el hígado y el intestino. Vemos aquí la silueta del riñón izquierdo también. En el ultrasonido tenemos otra forma de ver los riñones. En este caso, tenemos el riñón derecho y aquí identificamos con mucho mayor detalle la corteza renal y la médula. Aquí vemos las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin y la corteza renal como tal. Esta parte central blanca corresponde al hílio renal. Este es un corte longitudinal en el ultrasonido. Este es un corte transversal a nivel del hílio renal, donde vemos igual la corteza y la médula que se ve un poco más negro. La forma correcta de llamarlo en radiología es hipoepoio. en este caso al ser ultrasonido. Este es el riñón izquierdo en el mismo paciente donde igual se identifica la corteza. Aquí es un poquito más difícil observar las pirámides por la misma situación del riñón izquierdo. Por ejemplo, regreso al riñón derecho. Aquí tenemos parte del hígado del segmento sexto hepático que nos da cierta ventana para poder visualizar mucho mejor el riñón. Aquí vemos parte del ángulo hepático del colon que nos da este tipo de imagen aquí como una sombra como cuando limpiamos un vidrio que tiene polvo y nada más esparcimos el polvo sobre el vidrio. A esto se le llama una sombra sucia y es un artificio de imagen que es producido por el aire. En este caso el aire que está dentro del colon. Aquí es un poquito más difícil porque justamente esta parte que se proyecta hacia el polvo inferior del riñón vemos que nos empieza a dar sombra entonces hasta aquí viene el contorno del riñón pero esta parte ya no la alcanzamos a ver correctamente por ese fenómeno que existe. Aquí tenemos una pequeña parte del vaso del polvo inferior del vaso que alcanzamos a observar pero no tenemos la misma ventana porque el hígado en esta nos da una mejor ventana ya que el hígado es un tejido que está compuesto por mucha agua hablando físicamente porque contiene un doble sistema de irrigación y además tiene el sistema biliar que nos permite dar una ventana bastante buena para ver el riñón derecho en cambio aquí en el riñón izquierdo no tenemos nada que nos dé una ventana entonces siempre va a ser un poquito más difícil ver el riñón izquierdo en el ultrasonido y aquí tenemos un corte transversal del riñón izquierdo también al nivel del hígado renal por el mismo fenómeno aquí tenemos colon nos hace muy difícil valorarlo correctamente esta es la disposición vascular con la aplicación de Doppler color en el ultrasonido donde vemos las arterias y las venas aquí no quiero que nos confundamos porque todos los esquemas nos dicen que las arterias son rojas y las venas son azules aquí no lo podremos saber si son arterias o venas porque colores rojo y azul se toman como colores de referencia solamente y nos va a dar el color de acuerdo a la posición que tengamos con el transductor de ultrasonido y nuestra caja que es esta y nos indica si el flujo se aleja del transductor o se acerca al transductor por eso nos da el color pero esta es la disposición de los vasos renales en el ultrasonido ahora este es un corte de tomografía computada es un corte axial en nivel de los hilios renales donde vemos ambos riñones este es el riñón izquierdo al ser una fase con contraste veamos la aorta que está toda blanca la aorta normalmente se debería de ver así como la vena cava que está aquí más gris pero aquí por el contraste se ve blanca entonces nos permite al ser una fase arterial temprana delimitar la corteza renal de la médula y el sistema colector así mismo aquí en el riñón derecho vemos este mismo fenómeno que es por el tipo de adquisición de acuerdo al tiempo de administración del contraste aquí también alcanzamos a ver la fascia de gerota por detrás y por delante del riñón hacia que forma el receso de morrison aquí o el receso pato renal aquí alcanzamos a ver parcialmente la fascia de gerota que se va así y aquí la posición del intestino se comprime esto es grasa entonces puede cambiar cambiar de volumen y de forma este es un reformateo multiplanar en plano coronal de ambos riñones con la tomografía computada de hecho no sé si alcancen a ver que hay unas líneas como que está pixelado esto es por el espesor del corte que es de 3 milímetros cada corte entonces por eso nos hace este tipo de reconstrucción o de este tipo de artificio a la hora de realizar el reformateo pero esas son cuestiones técnicas que pues realmente no tiene caso que ustedes aprendan a menos que vayan a ser radiólogos aquí la situación y lo que intento demostrar es que está la corteza renal las columnas de vertín y las proyecciones medulares que terminan hacia los cálices inferiores que a su vez van a formar los cálices mayores y la pelvis renal aquí en el riñón derecho vemos también la corteza y las proyecciones medulares estos son cortes parasagitales de los mismos riñones derecho e izquierdo aquí vemos el riñón derecho y lo identificamos fácilmente porque aquí está el hígado y la vesícula biliar que están en el lado derecho vemos igual la corteza renal las columnas de vertín y las pirámides medulares así mismo en el lado izquierdo vemos la misma situación estas son bueno estas son una tomografía un reformateo coronal en una fase de doble contraste o de doble bolo de contraste donde vemos que hay medio de contraste en la corteza renal y empieza a filtrarse el contraste hacia la médula renal vemos también que el sistema colector a diferencia de la imagen anterior donde lo vemos de color gris oscuro o hipodenso de acuerdo a la nomenclatura de radiología para la tomografía computada aquí lo vemos más blanco o hiperdenso con mayor densidad por el medio de contraste este tipo de técnica no se utiliza mucho pero es una técnica bastante útil para ver algunas cosas sobre todo con presiones en el sistema colector por tumores en el riñón en este caso es de estas imágenes son de un paciente que tuvimos en el hospital López Mateos nada más para demostrar la anatomía normal y vemos que se alcanza a ver la corteza renal y algunas proyecciones medulares al hacer un mateo con máxima intensidad de proyección nosotros ya podemos hacer cortes más gruesos aquí nada más vemos una pequeña parte del sistema colector por ejemplo y aquí alcanzamos a ver todo el sistema colector de acuerdo a lo que nos permite la imagen vemos la aorta y vemos los vasos renales aquí de hecho esta que está gordita es la vena renal que ya viene hacia acá hacia la vena cava vemos aquí sale una arteria renal la otra no alcanza a ver la salida y esta es una reconstrucción o un reformateo volumétrico del mismo paciente de la misma tomografía donde vemos el riñón principalmente su corteza y su relación con los sistemas colectores pero entonces los tres son de una persona que está sana si esto es anatomía y es solamente voy a manejar anatomía radiológica en pacientes normales gracias ya la patología ya la verán más adelante o ya la deben de estar viendo no lo sé pero si eso ya es más adelante a mí a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo están dispuestos los órganos que conforman la vía urinaria y cómo se ven en los diferentes métodos de imagen bueno esta imagen son imágenes de resonancia magnética son adquisiciones axiales en potenciadas en T1 con su presión grasa y medio de contraste en el caso de la resonancia magnética el medio de contraste que se utiliza es gadolinio que es un contraste paramagnético y aquí nosotros delimitamos los riñones en este caso el riñón izquierdo su hilio y aquí viene la vena renal aquí atrás pasa la arteria renal se alcanza a ver este pedacito y en este caso vemos aquí el riñón derecho donde vemos la vena cava parte de la arteria renal esta es ya una segmentaria la segmentaria media y aquí alcanzamos a ver el ostium de la vena renal hacia la vena cava vemos el sistema colector aquí que es la pelirrenal y algunos cálices pequeños esta igual es una imagen de resonancia magnética pero está potenciada en T2 que esto de T1 y T2 son diferentes formas de adquisición de imagen en la resonancia magnética no voy a entrar en detalles porque si es un poquito complejo de explicar y hay que conocer mucha física de electrónica de atómica más bien pero bueno este tipo de secuencia nos permite ver las estructuras que contienen mayor cantidad de agua aquí no hay medio de contraste a diferencia de este que vemos la aorta que está teñida o tiene un realce la aorta y la vena cava pero vemos aquí en en la columna en la médula o en el canal medular vemos que es oscuro aquí lo vemos clarito ¿sí? vemos el canal medular y en este caso ya son las fibras de la caudequina y aquí vemos la cava y la aorta completamente con ausencia de señal están negras debido a que no hay contraste y vemos aquí la vena renal también como tiene el mismo comportamiento que la vena cava pero aquí podemos ver el sistema colector de hecho aquí este es un corte a nivel del ilio renal derecho y vemos aquí parte del polo interior del riñón izquierdo y aquí vemos el urete aquí es un corte a nivel del ilio renal izquierdo donde también vemos la vena cava y vemos la la pelvis renal en este caso y aquí vemos un poquito del cáliz superior estos son reformateos de en en plano coronal para ver el riñón derecho y el riñón izquierdo a nivel de sus hilios y vemos la relación del parenquima renal con el sistema este es un reformateo volumétrico de una urorresonancia magnética donde alcanzamos a ver las siluetas renales y estos son reformateos de resonancia magnética también para poder ver en este caso este es un reformateo 3D o volumétrico donde vemos la relación de las siluetas renales o del parenquima renal con los sistemas colectores y propiamente aquí ya es una una imagen con máxima intensidad de proyección donde vemos parte del parenquima renal con los sistemas colectores que aquí hay algunas variantes anatómicas que más adelante veremos los sistemas colectores como bien les había dicho los sistemas colectores se forman a partir de la médula renal al momento de que desembocan y forman los cálices menores lo voy a explicar con esta pequeña imagen que está aquí vemos aquí que tenemos un cáliz menor luego tenemos un pequeño infundíbulo que es como un pasaje donde confluyen varios cálices menores y forman un cáliz mayor este es el cáliz inferior a su vez los cálices conforman la pelvis renal mediante infundíbulos de mayor tamaño de ahí tenemos de la pelvis renal viene el ureter que simplemente es un conducto que va a enviar la orina del riñón hasta la vejilla urinaria el ureter tiene tres estrechamientos fisiológicos que el primero es en la unión uretero-piélica que corresponde aquí el segundo es en el cruce de los vasos ilíacos que es la arteria y la vena ilíacas primitivas y al último es aquí el tercer estrechamiento que es la unión uretero-vesical cuál es la importancia de esto es bien simple estos estrechamientos pueden hacen que los litos o los pacientes que tienen litiasis litiasis menor a 5 milímetros puede atorarse el lito ya sea en la unión uretero-piélica o en la unión uretero-vesical principalmente y el 80% de los casos se atoran en esta parte en la unión uretero-vesical es muy raro que se atoren aquí en en el cruce con los vasos ilíacos de hecho aquí en esta imagen se ve perfectamente bien cómo redondea a pasar tanto la arteria como la vena ilíacas en el uretero-vesical en las flechas curvas que tienen ahí también se divide en tres tercios el primer tercio o el tercio superior aquí no son iguales los tercios sino van de acuerda su función el primer tercio es la unión uretero-pielica hasta la cresta ilíaca que es por arriba de los vasos ilíacos después es el cruce de los vasos ilíacos y al final el tercer tercio es el más corto que es de donde el uretero empieza a recubrirse con la fascia de Valdeyer que ahorita lo veremos a mayor detalle hasta su desembocadura en el meato urinario perdón en el meato vesical o en el meato que tiene dentro de la vejiga en el trígono vesical estas son imágenes de urografía excretora son diferentes pacientes esto es tras cinco minutos de administración de medio de contraste intravenoso y vemos los cálices menores aquí no tienen cálices mayores directamente los cálices menores forman una pelvis renal como este caso también son variantes anatómicas y vemos los trayectos de ambos ureteres hasta la vejiga que es esta imagen blanca que se ve aquí que aquí vemos con mucho mayor detalle porque esta es una adquisición a los diez minutos de haber administrado el medio de contraste aquí también tenemos algunas otras variantes anatómicas que por ejemplo esta es una pelvis intrarrenal con ausencia de pelvis renal vemos que el ureter tiene su trayecto aquí y ya no lo alcanzamos a ver sino aquí un poquito hasta el final se ve un poquito de detalle y aquí vemos que tiene un doble sistema colector incompleto del polo superior tiene un sistema colector y el polo inferior tiene otro sistema colector que se unen más o menos a esta altura y forman un solo ureter son variantes anatómicas en ultrasonido generalmente no observamos el ureter no se puede ver en condiciones normales excepto cuando hay litiasis aquí tenemos un litio que se ve en esta imagen se ve aquí que es una imagen hiperecoica que va a dar una sombra porque no deja ya pasar el sonido lo rebota igual aquí vemos lo mismo y vemos que al obstruir dilata el sistema colector y vemos una pequeña parte del ureter que está dilatada de lo contrario no lo debemos en tomografía ese es el mismo paciente que les había presentado igual aquí vemos todo el trayecto del ureter como va conformado corre al a los lados de los cuerpos vertebrales y aquí es donde cruza con los vasos ilíacos para para después irse hacia adelante y hacia el centro o hacia la región medial o la línea media y desembocar en la vejiga esta es una visión posterior donde vemos este es el riñón derecho este es el riñón izquierdo aquí es al revés donde vemos cómo el ureter desemboca hacia la vejiga urinaria y vemos esta parte que es muy importante porque es donde el ureter ingresa a la vejiga urinaria aquí tenemos cómo se ven los ureteres en resonancia magnética esta es una reconstrucción volumétrica y esta es una proyección de maxidama intensidad donde alcanzamos a ver ambos ureteres y su relación con la vejiga urinaria estas son variantes anatómicas es bien importante que comentarles que cualquier situación que ustedes vean y no condicione hablando de vía urinaria no condicione obstrucción del flujo urinario se considera variante anatómica aquí hay algunas que son hasta cierto punto frecuentes como una pelvis extrarenal que está vista en son imágenes de burografía excretora donde vemos que están los calices menores un infundíbulo grande esta es una pelvis extrarenal con ausencia de calices mayores vemos los infundíbulos que forman directamente la pelvis renal en esta imagen vemos que es una ausencia de pelvis renal como tal y vemos también ausencia de calices mayores vemos calices menores y se hace un infundíbulo que que drena directamente al ureter aquí igual vemos que hay un pequeño vestíbulo que podría ser como un esbozo de calices mayor que tiene su propio infundíbulo y drena también directamente al ureter aquí vemos ausencia de calices menores solamente tenemos dos calices mayores grandes que desembocan directamente a la pelvis renal aquí tenemos también ausencia de calices menores pero tenemos tres grupos caliciales con un infundíbulo cada uno que van a formar la pelvis renal estos son calices es una variante de anatómica muy bonita que son los calices menores en orquídea esta es otra variante de los mismos calices en orquídea y aquí tenemos una pelvis intrarrenal completa en todos vemos que no hay obstrucción urinaria por lo cual tal se consideran variantes bueno aquí está la parte más importante del sistema urinario de la parte de los sistemas colectores que es la unión uretero-vesical el urete en su último tercio está recubierto alrededor de dos a tres centímetros por la fascia de Valdeyer y le permite perforar de manera oblicua de arriba hacia abajo del sentido lateral al sentido medial la vejiga para hacer un esfínter mecánico y evitar el reflujo al final desemboca en el trígono vesical el meato urinario el trígono vesical es un triángulo o es una figura de tres lados donde viene la desembocadura de ambos uréteres y la formación del cuello vesical que se continuará con la uretra que es ya el conducto de salida de la vejiga la vejiga urinaria es solamente un reservorio es una una bolsa que va a tener que va a contener la orina durante cierto tiempo hasta llegar a su capacidad máxima y después viene la ansia la capacidad de la vejiga más o menos es de quinientos a setecientos mililitros en nombres y de trescientos cincuenta a quinientos cincuenta mililitros en mujeres esto puede variar estos son parámetros estandarizados si una mujer orina setecientos mililitros puede ser completamente normal o igual si un hombre orina doscientos mililitros puede ser completamente normal pero estos son los promedios aquí tenemos un estudio de sistografía donde vemos primero un control de placa simple donde alcanzamos a ver un poquito la sombra de la vejiga que tiene un llenado de orina mediano aquí tenemos ya después de una instalación de medio de contraste a través de una sonda tenemos una vejiga a la cual se le calculó trescientos veinticinco mililitros de volumen esta esta es una proyección estas dos son proyecciones anteroposteriores esta es una proyección oblicua derecha que nos permite estudiar las diferencias en la pared y si hay algunas patologías como el sistosele o como se le conoce coloquialmente la vejiga caída esta es una proyección oblicua izquierda y esta es una proyección completamente lateral aquí vemos un control posterior a la micción donde no vemos ningún residuo de orina esta es una urografía excretora con una fase de llenado vesical que también nosotros podemos evaluar la vejiga mediante la urografía excretora que es un estudio que cada vez se usa menos y este es el control posterior a la micción donde vemos escaso residuo de contraste en este caso tenemos una paciente con cistocele o vejiga caída vemos por ejemplo esta donde tenemos la vejiga por encima del borde superior del pubis aquí pues ya casi llega a la altura de los rebordes del isquio entonces este es un cistocele grado 3 es una vejiga caída ya en una fase importante que está condicionando obstrucción retrograda porque se vence el espínter mecánico del uretero vesical y aire flujo una de las formas más dinámicas de evaluar la vejiga y es la que comúnmente se prefiere es el ultrasonido en el ultrasonido la vejiga la vamos a evaluar en dos fases en la fase de llenado y fase posterior a la micción o fase de vaciamiento en la fase de llenado tenemos una vejiga que en su corte transversal es cuadrada y en su corte longitudinal es oval aquí aquí nos va a permitir cuál es la capacidad de la vejiga en este caso tenemos que tiene 420 mililitros de volumen calculado este volumen no es exacto pero es un volumen calculado que permite hacer una evaluación clínica dinámica aquí tenemos la fase posterior a la micción donde vemos que hay un volumen residual de alrededor de 20 mililitros también es volumen calculado es el mismo paciente lo cual representaría aproximadamente el 5% de orina residual que es perfectamente normal en tomografía computada generalmente no se evalúa la vejiga como tal pero la podemos ver y de repente una vez que la vemos y vemos alguna alteración nosotros como radiólogos sugerimos realizar otros estudios de extensión como el ultrasonido aquí vemos la vejiga en un corte axial y vemos aquí como esta línea blanca que está aquí es el ureter con contraste justo cuando está eyectando la orina hacia la vejiga y vemos como perfora de manera oblicua este caso es un nombre de de hecho bueno de hecho si las tres imágenes son del mismo paciente aquí vemos las vesículas seminales detrás de la vejiga aquí alcanzamos a ver una pequeña parte de la próstata y vemos la vejiga en un corte coronal este es un corte longitudinal aquí vemos la próstata que tampoco se puede estudiar muy bien en la tomografía ahí se prefiere el ultrasonido y la resonancia magnética multiparamétrica donde se puede estudiar mejor sin embargo la vejiga hay que saber identificarla esta es una resonancia magnética son diferentes pacientes este es un corte coronal donde vemos la vejiga con una represión parcial delimitamos muy bien su pared y vemos aquí cómo se forma el cuello vesical esta es la próstata y tiene unos pequeños adenomas aquí en el parénquima prostático en este caso es una mujer donde vemos también la pared un poquito más gruesa con mayor distensión esta vejiga y vemos aquí que tiene el útero probablemente sea una mujer en etapa reproductiva donde tiene un endometrio de grosor esperado para una fase secretora y aquí vemos algo de adenomiosis en el útero finalmente la parte terminal de la vía urinaria es la uretra la uretra como les había comentado se forma a partir del trígono vesical por el cuello vesical y la uretra para su estudio se divide en dos partes en dos en dos porciones principales la uretra posterior que incluye la región prostática o el segmento prostático y el segmento membranoso que corresponde al paso de la uretra a través del diafragma urogenital en el segmento prostático vamos a ver el cuello vesical vamos a ver en la proyección del vero montano o los colículos el colículo seminal y en la en el segmento membranoso vamos a ver que vienen las plicas de los colículos principalmente algunas veces ni siquiera se alcanzan a ver en los estudios por debajo de la uretra membranosa continúa la uretra anterior que es la uretra cavernosa o el segmento cavernoso de la uretra que va a acompañar los cuerpos cavernosos desde la región de los bulbos cavernosos hasta el glande aquí donde empieza vienen los ductos de las glándulas de Coper y se continúa hasta el glande o la la porción del glande de la uretra estoy hablando de la uretra masculina ahorita les comento de la uretra femenina donde antes del meato uretral hay una pequeña dilatación que se llama la fosa navicular la uretra femenina en realidad al ser corta mide de 3 a 5 centímetros ser recta no da problemas y no se estudia en cuestiones de urología y los problemas que llega a dar generalmente no son algo que sea significativo en cambio en los hombres mide de 15 a 17 centímetros hasta 20 centímetros según los los libros volvemos a lo mismo como les digo a mis residentes cuando les doy les hablo de la uretra no es lo mismo un chino que un negro porque los asiáticos se dicen que tienen el pene más pequeño y los negros se dicen que tienen el pene más grande entonces se encontrará gente que salga de estas medidas que sea menor o que sea mayor a las medidas es importante tomar todo eso en cuenta bueno en la uretra para su estudio radiológico la dividimos en cuatro tenemos que tenemos la zona anterior que es la uretra peniana que es la parte péndula de la uretra que corresponde al pene y la uretra vulvar que es la parte interna la que se mete hacia el cuerpo que acompaña los cuerpos cavernosos que vienen aquí la parte membranosa que corresponde con el diafragma urogenital y el segmento prostático que es que corre a lo largo de la prostática aquí tenemos una imagen de una uretrografía miccional donde vemos el cuello vesical en color azul la cisura intermuscular que es aquí donde aquí alcanzamos a ver como un una pequeña mordidita que se le dio así a la uretra por decirlo de una forma aquí alcanzamos a ver este doble contorno que corresponde al ver un montano o al colículo seminal que aquí es la apertura del colículo seminal que corresponde a esta parte donde están los conductos eyaculadores de las vesículas seminales y vemos que esta pequeña partecita corresponde a diafragma urogenital que es la uretra membranosa esta parte de la uretra membranosa es la que menos se lesiona continuamos uretra vulvar y peniana aquí alcanzamos a ver la fosa navicular que es esta pequeña dilatación como si tuviera un globito la uretra y el meato uretral aquí corresponde este esquema el ligamento suspensor del pene que vendría siendo este aquí no lo alcanzamos a ver solamente lo inferimos por la posición en la que está estos son estudios de sistografía miccional al paciente se le llena la vejiga se le hace orinar y se toman proyecciones laterales donde vemos en este caso son uretras normales estos son estudios de ultrasonido son poco comunes casi no se realizan solamente para el estudio de estenosis de uretra y es algo muy especializado pero se los pongo para que los conozcan aquí vemos la uretra colapsada que corresponde este par de líneas blancas como si fuera un rielecito aquí igual en un corte transversal vemos el cuerpo esponjoso la uretra colapsada vemos ambos cuerpos tabernosos del pene aquí tras la colocación de una sonda e inyección de agua inyectable a través de la uretra de forma retrograda vemos que aquí en estos barridos extendidos vemos que se opacifica o que se puede separar la uretra se abre y podemos estudiar tanto la uretra como el cuerpo esponjoso que la recubre bueno es todo no sé si tengan alguna duda o pregunta no sé si mis compañeros pero la verdad es que lo sentí bastante bien gracias no sé si tengan alguna duda o pregunta todo bien doctor muchas gracias ok bueno en la primera diapositiva viene mi correo electrónico para cualquier situación que tengan o algo así sin ningún problema les puedo resolver alguna duda o alguna pregunta igual cualquier situación me pueden contactar a través del doctor René Rodríguez y pues nada más que no no se conectó verdad no doctor no lo vamos a ver mañana ok bueno me lo saludan doctor bueno pues por mi parte sería todo si ya no hay alguna pregunta por mi parte sería completamente todo ok doctor muchas gracias creo que todo gracias por su atención estoy para servirles que tengan bonito día gracias doctor gracias doctor doctor Gracias.